Música Amigos de todo el país, los saluda Denise Gonzaga Landín. Gracias por estar junto a nosotros en Mirada 2018 con los acontecimientos más destacados que han marcado todo este año. Y empezamos este recorrido por el acontecer nacional en este bloque junto a José Daniel Acosta. José Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal Denise? Muy buenas noches. ¿Presparados para revisar lo que pasó durante este año? Sí, precisamente. Iniciamos con información desde la sede del Poder Legislativo, donde se dieron diversas rupturas de bancadas y escándalos de corrupción. Así es, Denise. Al punto que dos asambleístas fueron destituidas de su cargo. Una de ellas, por supuesto, cobro de dinero indebido a sus colaboradores. Y la segunda por temas relacionados al caso Balda. Vamos a revisar el resumen que hemos preparado para ustedes. Música La consulta popular impulsada por el presidente Lenín Moreno para febrero de 2018 fue el detonante para que dentro de la Asamblea Nacional durante ese año se haga efectiva la ruptura de la bancada del oficialismo. Los asambleístas de Alianza País, los afines al gobierno, continuaron como oficialistas, mientras que los allegados al expresidente Rafael Correa crearon su propia bancada, la Revolución Ciudadana. Así también varios legisladores se separaron de los partidos políticos que los llevaron a obtener una curul, como Héctor Yepes, que pasó de suma al Movimiento Creo, y Mae Montaño, que se desafilió del Movimiento Creo, entre otros. En julio, la Asamblea Nacional reestructura la ubicación de las curules, pasando de esta conformación a esta, donde ya se agrupa a los legisladores acorde a sus ideales políticos. La noche del 9 de marzo, el Pleno, con 103 votos a favor, destituyó al entonces presidente del Legislativo, José Serrano, por la revelación de un audio de una conversación con el prófugo excontralor Carlos Pollitt, donde se habla de darle de baja al también entonces fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno. Tras ello, Elizabeth Cabezas de Alianza País fue posesionada como la nueva presidente del Poder Legislativo y para abril presenta una agenda legislativa hasta mayo de 2019, teniendo solo hasta diciembre del 2018 el tratamiento de 33 proyectos entre reformas a leyes, códigos y amnistías. Sin embargo, no fue así. De los 33 proyectos previstos a aprobar, solo se concretaron 13 proyectos. Uno de los últimos en aprobarse fueron las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, que entre los aspectos más relevantes, elimina la Superintendencia de Comunicación e Información Supercom, ratifica la profesionalización del ejercicio periodístico y, además, suprime las sanciones administrativas y económicas a medios de comunicación y periodistas. Pero el trabajo de la Asamblea Nacional también se vio lleno de escándalos de corrupción. La asambleísta de Alianza País, Norma Vallejo, fue destituida de su cargo el 14 de noviembre, luego de que una comisión ocasional investigara el supuesto cobro de dinero indebido a sus asesores para el financiamiento del movimiento oficialista que fue revelado tras la divulgación de un video. La comisión, en su informe final, recomendó la destitución por violación a la ley. Aunque no fue la única legisladora destituida por el supuesto cobro de dinero indebido, también se involucró a otros actuales asambleístas, como Sebastián Palacio de Zuma, Tito Puanchir del VIN y Karina Arteaga de Alianza País. Sus casos son investigados por la Fiscalía General del Estado. Para septiembre, la Asamblea, en conjunto con la Fiscalía General del Estado, liderada por el exfiscal Paul Pérez Reina y la Unidad de Análisis Financiero, firmaron un convenio interinstitucional para investigar más supuestos casos de cobros de dineros indebido. Sin embargo, hasta el cierre del 2018, el Pleno de la Asamblea no ha dado paso a un segundo caso, pese a que en la Fiscalía se realizan investigaciones. Parte de la labor legislativa fue fiscalizar a varias autoridades públicas. En función de esto, una ola de juicios políticos se procesaron en el primer año de mandato de Lenín Moreno. Todos ellos causados por la división política y el accionar de altos funcionarios involucrados en temas de corrupción, que salieron a relucir luego de que Rafael Correra concluyera su periodo presidencial. Verónica Henk nos amplía los detalles. Veamos. A inicios del 2018, un juez de la Corte Nacional de Justicia decidió llamar a juicio al ex-contralor Carlos Pollitt y a su hijo John Pollitt en calidad de autor y cómplice por el delito de concusión relacionado a la trama de corrupción Odebrecht. La resolución del juicio se realizó luego de que el fiscal de turno de ese tiempo, Carlos Baca Mancheno, presentara 36 elementos de convicción contra Carlos Pollitt. En junio, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia acogió el pedido de fiscalía y sentenció al ex-contralor y a su hijo a seis años y tres años de prisión respectivamente, así como a pagar una multa de aproximadamente 41 millones de dólares como reparación integral de forma solidaria. El exfiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, divulgó en una rueda de prensa una conversación telefónica entre el ex-contralor Carlos Pollitt y el presidente de la Asamblea de ese entonces, José Serrano, en la que se ponían de acuerdo para destituir del cargo a Baca antes de que termine el año. Las revelaciones le costaron el cargo y hasta un llamado a juicio político por el incumplimiento de sus funciones. Sin embargo, la división política llevó a la Comisión de Fiscalización a reconsiderar el juicio contra Gustavo Yalc y los vocales de la Judicatura, puesto que los plazos habían vencido. Un mes más tarde, el Consejo de Administración Legislativa trató el segundo pedido de juicio político contra el Pleno del Consejo de la Judicatura. En esta ocasión, el asambleísta por creo Esteban Bernal entregó cerca de 20 expedientes en los que constaban denuncias certificadas de jueces supuestamente destituidos de manera arbitraria, bajo la figura del error inexcusable. En 2018, la justicia no fue favorable para el exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel. Tres órdenes de prisión fueron dictadas en su contra. Los cargos que enfrenta actualmente son por el delito de peculado, debido a irregularidades en contratos que se firmaron cuando él estaba al frente del IES. También es acusado de lavado de activos y de enriquecimiento ilícito, tras el informe de Contraloría en el que se menciona que el exministro no pudo justificar su incremento patrimonial. Actualmente, el excandidato a la presidencia permanece recluido en el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, donde permanece desde el 22 de septiembre, desde que un juez levantó medidas sustitutivas del uso del grillete electrónico y ordenara nuevamente su detención. Otros juicios políticos también ocurrieron en el 2018. Pero ningún avance se ha realizado por parte de la Asamblea Nacional en estos últimos meses. Como en el caso de los ex superintendentes de Información y Comunicación y de Bancos, Carlos Ochoa y Cristian Cruz respectivamente. Los juicios en contra de la ex canciller María Fernández Minosa y los ex ministros de Interior y Defensa César Navas y Patricio Zambrano también pasaron desapercibidos por el legislativo. Y como si fuera poco, más exfuncionarios del gobierno de Correa se vieron involucrados. Se trata de los ex ministros de Agricultura y de Economía y Finanzas Rubén Flores y Carlos de la Torre. Las funciones de la Asamblea Nacional respecto al tema de los juicios políticos han dejado mucho de qué hablar en el 2018, ya que muchos de los procesos han quedado en el limbo. Y a 12 meses de la gestión del presidente Lenín Moreno, la fiscalización aún es un tema pendiente. En el 2018, el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, permaneció en prisión por su vinculación en la trama de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Recordemos que en el 2017 fue sentenciado a seis años de cárcel por el delito de asociación ilícita, pero no fue todo. También se abrieron indagaciones previas en la Fiscalía General del Estado por posibles delitos, como cohecho, peculado y delincuencia organizada. Glass insiste en su inocencia, mientras sus coidearios, como Rafael Correa, ratifican su apoyo. María de los Ángeles Rendón nos cuenta cómo el ex segundo mandatario inició una huelga de hambre que, a decir de sus cercanos colaboradores, puso en riesgo su salud. El 2018 no empezaba nada bien para el expresidente de la República, Jorge Glass. El jefe de Estado, Lenín Moreno, confirmó que su ex segundo al mando perdió su cargo a raíz de su sentencia a prisión por seis años por recibir sobornos de Odebrecht. Tengo hasta 15 días para enviar la terna, pero claro está, ustedes entenderán que voy a demorarme bastante menos. ¿Por qué? Porque un país no puede pasar sin su vicepresidente. Posteriormente anunció que apelaría a su condena y que si es necesario recurrir a instancias internacionales, si no es excarcelado. En 2018, el ex segundo al mando cumplía un año en la cárcel, recibiendo apoyo de sus co-idearios correístas. Es más, el expresidente Rafael Correa desde Bélgica convocaba diferentes movilizaciones a favor de Glass y en contra del gobierno nacional. Glass cumple una sentencia de seis años de prisión por asociación ilícita y una investigación por posible cohecho, peculado y delincuencia organizada. La fuga de Fernando Alvarado provocó que Glass sea trasladado a la cárcel de La Tacunga por razones de seguridad. Glass se declaraba en huelga de hambre. Según su defensa, su decisión respondía a las supuestas infrahumanas condiciones de la cárcel de La Tacunga. Incluso se intentó su traslado de prisión con una solicitud de habeas corpus, pero fue negada. Se deduce con facilidad de que esta es una vendetta política. Este es un ensañamiento que se ha hecho contra Jorge Glass por el tema del señor Alvarado. La cárcel 4 tiene todas las condiciones de seguridad. En ningún momento una persona inocente como Jorge Glass iba a fugarse. Tras sufrir una descompensación por sus 18 días de huelga de hambre, Glass fue trasladado de urgencia al hospital Carlos Andrade Marín, en Quito. Un día después fue dado de alta y llevado nuevamente a la cárcel de La Tacunga. La valoración de nuestros profesionales nos da cuenta que es un paciente que vino despierto, consciente, orientado, sin ningún signo de deterioro neurológico mental, sin signos de focalidad, estable en sus signos vitales, parcialmente hidratado. Desde la cárcel, Jorge Glass, quien se considera un preso político, continúa insistiendo en su inocencia. Y mientras el ex vicepresidente de la República decidía dejar de lado su huelga de hambre, la trama alrededor del caso Balda continuaba envolviendo a exfuncionarios del antiguo régimen, alcanzando inclusive al propio Rafael Correa y al expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. Dentro del juicio penal contra el exmandatario se han dado varias situaciones únicas, como el pedido de difusión roja a la Interpol para la captura y extradición de Correa desde Bélgica. En medio de aquello, Fernando Valda interpuso una nueva denuncia en contra del expresidente, esta vez por supuesto uso indebido de recursos públicos, aduciendo que su secuestro se ordenó con dinero del Estado. El caso Balda tomó un giro inesperado en el 2018. A principios del año, el exasambleísta Fernando Valda acudió a la Fiscalía para ratificar su denuncia de secuestro, que habría sido ejecutado en Colombia por policías ecuatorianos en 2012. Se trata de un delito de secuestro, que al haber sido cometido, ordenado desde un Estado, y donde se utilizaron varios departamentos de Estado y recursos del Estado ecuatoriano, pues se configura un delito de lesa humanidad que se constituye en un crimen de Estado. La Fiscalía vinculó a varias personas, como Rafael Correa, José Serrano, Pablo Romero, Raúl Chicaiza, Galo Chiriboga, Romy Vallejo, Fausto Tamayo y Diana Falcón. Fue un delito que ha sido cometido desde el Estado, porque ellos, en sus condiciones de funcionarios públicos, actuaron, ordenaron que se realice el cometimiento de un delito de plagio. Bueno, pues habló de plagio porque era una conducta que estaba tipificada con el anterior Código Penal. En marzo, tres policías fueron detenidos, ya que al parecer habrían contratado a quienes se encargaron de secuestrar a Balda. Poco a poco los implicados daban su versión de los hechos, como el expresidente Rafael Correa, quien posteriormente comparecía desde Bélgica por videollamada. Por su parte, la defensa de los policías procesados consideraba que el exmandatario se lavaba las manos dejando la responsabilidad del hecho sobre otras personas. Estas operaciones, pues en específico mi cliente, el cooperador eficaz, ha develado claramente que estando con Pablo Romero, se comunicó directamente con, puso Pablo Romero en altavoz y se comunicó con el presidente de la república. Entonces, la orden jerárquica es directa. Aparte que Pablo Romero siempre, hasta en las grabaciones que hoy ya se ha hablado y se puede develar de qué se tratan esas grabaciones, siempre le dice el presidente está dando el apoyo, el presidente va a solucionar. Posteriormente, la jueza Daniela Camacho ordenó la prisión preventiva del ex primer jefe de Estado. También dispuso que se informara a la Interpol para que procediera con la localización, captura y extradición del ex funcionario. Es por ello que la defensa de Correa planteó una demanda de recusación en contra de la jueza Camacho. Tengo la sensación que las siete horas que hablé en la audiencia anterior, simplemente la señora jueza no me escuchó o le borraron el cassette de tal manera que parecería ser que no tuvo ningún conocimiento de lo que nosotros aportamos. Esto es penoso, esto es lamentable. Para el mes de noviembre, Correa, quien ya era considerado un prófugo de la justicia ecuatoriana, fue llamado a juicio por secuestro. Como el juicio no puede continuar sin mi presencia y tengo una orden de prisión, entonces no puedo regresar al país, pretenden con eso tenerme desterrado siete, ocho años hasta que prescriba la acción, pero sobre todo tenerme fuera del país para la próxima campaña. En 2018, el caso Valda finalizó con el rechazo de la Interpol al pedido de difusión roja para capturar a Rafael Correa y con otra denuncia en su contra, esta vez por peculado. Quédese en nuestra sintonía que enseguida regresamos con lo más destacado aquí en Mirada 2018. Y estamos de regreso con más información en este especial Mirada. Mirada 2018 y en este bloque nos acompaña Evelyn Palacios. ¿Cómo estás Evelyn? Buenas noches. ¿Qué tal Denise? Muy buenas noches amigos televidentes. Continuamos nosotros con la información y precisamente les vamos a contar que otro de los casos más sonados en los últimos meses fue del 2018, el que envolvió al ex secretario de comunicación, Fernando Alvarado, acusado por supuesto delito de peculado, enriquecimiento ilícito y además se lo señaló como parte de la trama del caso Valda. Precisamente Evelyn, tú seguiste de cerca este caso, cuéntanos. Así es Denise, en efecto como lo acabas de mencionar. A los casos por los que se lo señala a Fernando Alvarado, se suman los resultados de una investigación realizada por la Contraloría, en la que se determinaron que existieron irregularidades por más de 250 mil dólares en la gestión de contratos para las sabatinas del expresidente de la República, Rafael Correa. En el último trimestre de este año, se dispuso que Alvarado utilice grillete electrónico y se prohibió su salida del país. Sin embargo, logró retirarse este dispositivo de vigilancia y huyó del Ecuador. Veamos el siguiente informe. El ex titular de la Secretaría Nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, habría sido investigado por la Fiscalía General del Estado por supuestos delitos de peculado, caso de enlaces ciudadanos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y por estar involucrado en el plagio de Fernando Valda. Desde junio de este año, Alvarado habría sido llamado a rendir su versión de los hechos. Además, en el mes de junio, el exsecretario que habría sido delegado a la Unidad de Gestión de Medios Incautados durante el gobierno de Rafael Correa, contrató a las agencias de publicidad Percrea y Creacional, cuyos accionistas son familiares directos de Alvarado. Ambas empresas comisionaron 931.310 dólares por espacios publicitarios y las dos agencias mantienen un saldo pendiente de pago de 112.906 dólares con el canal Gama TV. Desde el 8 de agosto de este año, Fernando Alvarado es investigado por peculado, por su gestión frente a la Secretaría de Comunicación. En el primero de los procesos, la Contraloría determinó irregularidades por más de 250.000 dólares en la gestión de contratos para las abatinas. En el mismo mes, la justicia impuso medidas cautelares en contra de Alvarado y se dispuso que utilice un grillete electrónico y tenía la prohibición de salir del país, además de presentarse cada 15 días ante la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, en el mes de octubre, el exsecretario de Comunicación se habría removido el grillete electrónico y envió un mensaje vía WhatsApp informando que se encontraba fuera del país. Quisiera informar que me he despojado del dispositivo electrónico y lo he dejado abandonado. Al momento, ya no me encuentro en el país. Estoy en tránsito hacia un país que me ha concedido asilo político. Estoy asilado en un país que ha entendido que hay una persecución política en Ecuador. Me voy a seguir defendiendo, pero en libertad. Yo no le voy a regalar mi libertad a ningún sistema corrupto de justicia, coludido, montado para la persecución. Posterior a su fuga, la Asamblea Nacional sesionó con la exministra de Justicia, Ledy Zúñiga, para conocer de forma documentada la información sobre el proceso de adquisición de los dispositivos de vigilancia eléctrica y su efectividad. Se hizo saber que no eran confiables. Ahora, pues, si alguien los entregó, no sé quién haya entregado esos billetes, es posible que pueda haber sido de negligencia del juez haber dispuesto que se le ponga en brillete cuando podían tener algunas fallas técnicas que no ameritaban la protección adecuada. Además, también comparecieron el exfiscal Paul Pérez, ministros del Interior María Paula Romo y de Justicia Paul Granda. Asimismo, recibieron las versiones del comandante de policía Nelson Villegas y Andrés Michelena. La fuga del exsecretario de Comunicación levantó alertas en la presidencia de Lenín Moreno, que desde el inicio de su gobierno ha hecho de la lucha contra la corrupción una política de administración. Continuamos informando, y es que la Seguridad Nacional del Estado se vio empañada durante el 2018 por los atentados terroristas que se suscitaron en la frontera con Colombia. Así es, Denise. Esta violencia alcanzó su punto más álgido con el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio en Mataje. Y en efecto, estos hechos marcaron la historia del país, pues era la primera vez que ocurría algo de esta magnitud en nuestro territorio. José Daniel Acosta siguió de cerca los acontecimientos. ¿Y quién mejor que él para contarnos lo que sucedió? A menos de iniciar el 2018, Ecuador vivió el primero de varios hechos que más adelante pondrían en su sobra la seguridad del país en la frontera norte con Colombia. La madrugada del 27 de enero en las instalaciones de la Policía Nacional de San Lorenzo y Esmeraldas se produjo la explosión de un coche bomba que dejó 23 heridos, causando severos daños a las instalaciones del recinto policial. Las autoridades hablaban de un atentado terrorista. Para el 20 de marzo se produce un nuevo hecho. Tres militares que realizaban patrullaje en Mataje, San Lorenzo, mueren a causa de la explosión de un artefacto artesanal. Un cuarto militar, que resultó herido, murió 15 días después en la ciudad de Quito. El ataque se dio en medio del estado de excepción dictado por el presidente de la República, Lenín Moreno, en las localidades de San Lorenzo y Eloy Alfaro. La tensión al interior del gobierno crecía. Los ataques ya se los atribuían al frente disidente de las FARC de Oliver Sinisterra, liderado por alias Huacho. Sin embargo, cuando se creía que el gobierno nacional mantenía el control de la situación, tras los diversos detenidos por los atentados, surge un nuevo capítulo que marcaría la gestión de los entonces ministros del Interior, César Navas y de Defensa, Patricio Zambrano. Secuestran a un equipo periodístico de Diario El Comercio en Mataje. Aunque el secuestro se realizó el 26 de marzo, fue un día después que las autoridades confirman que Paul Rivas, fotógrafo, Javier Ortega, periodista y Raúl Segarra, conductor, habían sido aprehendidos por alias Huacho. La incertidumbre se apoderó del país. Las revelaciones daban cuenta que la zona de mataje estaba en control de los grupos disidentes de las FARC y no de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, mucho menos de las colombianas. Este fue el video de prueba de vida donde se veía a Javier, Paul y Efraín encadenados y donde pedían al gobierno de Ecuador que libere a tres miembros del grupo de Huacho que estaban detenidos en territorio ecuatoriano para que puedan ser liberados con vida. Desde Ecuador se dijo que se hacían negociaciones, mismas que nunca tuvieron resultado favorable. Y es así que tras una ola de rumores, el viernes 13 de abril se confirma el asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio. Tras ello, en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado salían a la luz nuevas verdades, como la existencia de un canal de comunicación desde el año anterior entre un mayor de las Fuerzas Armadas, con alias Huacho, donde a través del mismo se había informado sobre posibles secuestros e incluso hasta asesinatos a ciudadanos que no vivan en mataje. Desde entonces, el país pedía la renuncia de César Navas y Patricio Zambrano de sus respectivos cargos, misma que se hizo efectiva el 27 de abril. La entonces ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, tampoco supo sobrellevar el caso, pues se centró en su candidatura para la elección como secretaria de la Organización de Naciones Unidas. El presidente Moreno, por varias ocasiones, lideró el Comité Nacional de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, pero sin mayores logros. Desde Ecuador se decía que el secuestro y asesinato se dio en territorio colombiano, mientras que desde ese país se desmentía. Lo que sí estaba claro era que Huacho estaba detrás de los atentados, secuestro y asesinatos. Luego de una larga espera y supuestas negociaciones para la entrega de los cuerpos de los periodistas asesinados, desde un medio colombiano se informaba sobre el hallazgo de sus cuerpos. A Ecuador arribaron el 27 de junio. Los honores y homenajes no faltaron. Paul, Javier y Efraín fueron sepultados bajo la lucha, que hasta hoy se mantiene de sus familiares y amigos. Pues nos faltan tres. Y los hechos que nos narra José Daniel son atribuidos al frente disidente de las FARC, Oliver Sinisterra. Son 18 personas las procesadas y que han sido llamadas a juicio en el Ecuador por el presunto delito de delincuencia organizada y terrorismo, incluido el mismo Walter Arisala alias Huacho. A continuación, la segunda parte de la nota. En medio del secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio surgió un nuevo ataque. Los ciudadanos Oscar Villasís y Katy Velasco fueron secuestrados en San Lorenzo el 17 de abril. Los supuestos diálogos y negociaciones con alias Huacho tampoco dieron resultados. El 4 de julio, las nuevas autoridades confirmaron el asesinato de los dos ciudadanos de Santo Domingo de los Áchilas. Hasta ese entonces, el estado de excepción en San Lorenzo y Eloy Alfaro seguía vigente. El nuevo ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, tomó las riendas de las Fuerzas Armadas en compañía del nuevo ministro del Interior, Mauro Toscanini. Las investigaciones dentro de la Fiscalía General siguieron su curso durante los siguientes meses, siendo así que hasta el momento existen 27 personas procesadas por el presunto delito de terrorismo y asociación ilícita, entre ellos Oliver Sinisterra, alias Huacho. En septiembre, medios colombianos informaron sobre el acorralamiento de alias Huacho en Tumaco, Colombia. Se hablaba de que tenían rodeado a su anillo de seguridad más cercano y que hasta había resultado herido en un cruce de balas. Hasta diciembre de 2018, la información oficial sobre el paradero del líder del frente de Oliver Sinisterra es incierta. Las autoridades ecuatorianas aún no esclarecen los hechos suscitados en la frontera norte. El gobierno de Lenín Moreno desclasificó información sobre el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio y de Óscar y Cati. Sin embargo, en dicha información no se reveló el accionar para recuperarlos con vida. Hoy, la lucha es a nivel internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos investiga los hechos y desde el gobierno ecuatoriano aún no existen responsables a ningún ex ni actual funcionario por los hechos suscitados en la frontera norte. Del drama del terrorismo pasamos al drama de la crisis política venezolana. Una crisis Evelyn que ocasionó una masiva migración hacia los países de Sudamérica. Así es, más de 3 millones de venezolanos traspasaron las fronteras de Brasil, Colombia y Ecuador. Al punto de que Perú y Ecuador decidieron tomar medidas para frenar este éxodo. Veamos. La crisis económica que vive Venezuela conllevó a que hasta el año 2018 se desplazaran al menos unos 3 millones de ciudadanos de ese país. A Ecuador, durante el año pasado ingresaron aproximadamente 600 mil venezolanos, de los cuales se estima que se han radicado en distintas localidades unos 250 mil venezolanos. El terminal terrestre de Quito, ubicado en Carcelén, se convirtió en uno de los lugares de asentamientos irregulares para decenas de venezolanos que hacían de Ecuador un lugar de paso o para quienes, debido a la falta de dinero, no tenían donde refugiarse. Allí pernotaban días enteros. En agosto, las autoridades determinaron que debían desalojar el terminal, por lo que muchos convirtieron áreas verdes aledañas en espacio para vivir. A la par, el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con ciudadanos venezolanos radicados en Ecuador. Desde el gobierno se prometió ayuda y seguridad. Sin embargo, días después, el entonces ministro del Interior, Mauro Toscanini, anunciaba la obligación del pasaporte para quienes ingresen a Ecuador. Incluido, los ciudadanos de Venezuela. El gobierno ecuatoriano, preocupado por la gravísima situación humanitaria de miles de ciudadanos venezolanos que día a día entran a nuestro país, desde este día sábado próximo, exigirá que todas las personas que entren al Ecuador presenten obligatoriamente su pasaporte. Inmediatamente, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, en unión con otras organizaciones sociales, presentaron medidas cautelares para evitar que se aplique la exigencia del pasaporte a ciudadanos venezolanos. Y es así como seis días después, una jueza ecuatoriana falla a favor y pide suspender la exigencia del Estado ecuatoriano de pedir pasaporte a los migrantes venezolanos. Otra medida que optó también el gobierno de Ecuador fue la implementación de un corredor humanitario. Se dispusieron 36 buses para trasladar sin costo alguno a los venezolanos que llegaban por el norte de Ecuador y que se dirigían a la frontera sur para llegar a Perú. A inicios de septiembre, el gobierno ecuatoriano organiza en Quito el Encuentro de Movilidad Humana de Ciudadanos Venezolanos con la presencia de los representantes de 11 países de la región, excepto Venezuela y Bolivia. Los dos días de encuentro finalizaron con la suscripción de la declaración de Quito, que contenía 18 puntos, entre los cuales se exhortaba a los gobiernos a brindar seguridad y ayuda a los migrantes, además de buscar mecanismos para evitar la xenofobia y explotación laboral. Entre tanto, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno declaraba su desacuerdo con el régimen de Nicolás Maduro. Hecho que no se había asusitado meses atrás, Moreno llamó a los países de la región a ser más solidarios con los migrantes venezolanos, aludiendo que Ecuador recibe a diario 6.000 hermanos de Venezuela. Aquellas declaraciones provocaron que el secretario de Comunicación de ese país tilde de mentiroso al mandatario ecuatoriano. Es un mentiroso y se atreve a mentir en el podio de Naciones Unidas, porque eso fue lo que le ordenaron, para montar la patraña esta que están montando. Pero la situación no finalizó ahí. Como consecuencias de dichas aseveraciones, el gobierno de Ecuador expulsó del país a la embajadora venezolana Caro Delgado, con lo que la ruptura entre ambos países se ratificaba. A decir el gobierno nacional de Ecuador, hasta 2021 el Estado necesitaría aproximadamente 550 millones de dólares para atender la inserción de los ciudadanos venezolanos en la comunidad ecuatoriana, en el corto y mediano plazo. Para ello se realizó un encuentro de cooperación internacional con más de 10 países. Sin embargo, Ecuador aún está a la espera de acciones concretas. En marzo de 2019 se realizará un nuevo encuentro, al que se espera se sumen más estados. Hacemos una nueva pausa en Mirada, pero al volver les contaremos sobre los giros que dio la economía ecuatoriana y la crisis de la Universidad de Guayaquil. Ya regresamos con el detalle de la información. Somos Mirada 2018. ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso con más de Mirada 2018 y en este bloque nos acompaña María de los Ángeles Rendón. ¿Cómo estás María de los Ángeles? ¿Qué tal Denise, amigos y amigas televidentes? Muy buenas noches. Nosotros continuamos con la información y es que la economía ecuatoriana no tuvo un buen presagio desde inicios del 2018. El jefe de Estado, Lenín Moreno, de la mano de María Elsa Viteri, presentó con atrasos las 14 medidas económicas que como objetivo principal debían disminuir el gasto estatal. El proceso de reformación tuvo que seguir, pero esta vez de la mano de un nuevo ministro, que se enfrentó a la eliminación del subsidio del diésel y a la supresión de algunos ministerios, mientras otros se esperan sean fusionados. El país iniciaba un nuevo año y el presidente de la República, pese a los malos pronósticos económicos, anunciaba un crecimiento monetario del 3,8%. Con una nueva segunda mandataria que entre sus funciones tenía como principal tarea fortalecer las políticas y programas relacionados con la economía popular y solidaria. El gobierno también preparaba salidas rápidas y efectivas, junto a su ministra desde entonces, María Elsa Viteri, quien con atrasos presentaba el programa económico de estabilización fiscal y reactivación productiva, que contendrían cuatro ejes y 14 medidas económicas, que ayudarían a saldar la deuda de 10 mil millones de dólares. Vamos a fortalecer la dolarización, a manejar con austeridad las cuentas públicas y a luchar contra los peores enemigos de la empleo y la producción nacional, que son el contrabando y la evasión. Entre las medidas que se recitaron se encuentra la recaudación de ingresos mediante un sistema tributario simplificado, con el cual se planteó recaudar 810 millones de dólares entre el 2018 y el 2021. Reducir el gasto público también formó parte de las prioridades. En este punto se suprimieron 20 instituciones entre ministerios, agencias y empresas públicas. La revisión tributaria también formó parte de esta lista como instrumento de reactivación productiva, así como también la agenda de financiamiento público, la fomentación de exportaciones y incentivar a nuevas inversiones, entre otras modalidades. Sin embargo, la estadía de Viteri en esta cartera de Estado sería efímera. Moreno, en su afán de poner en orden las finanzas públicas, resolvió mover algunas fichas y colocar a Richard Martínez en el Ministerio de Finanzas. Pero las decisiones que tendría que enfrentar este nuevo ministro no serían las más acertadas, pero sí las necesarias, para poder reducir el déficit fiscal de 5,64% del PIB a 2,47% para el 2021. Para ello, Martínez se comprometió a reducir el tamaño del Estado de manera gradual y disciplinada, a facilitar la participación de inversiones privadas y a estandarizar la deuda pública para que su monto y su forma de registro no puedan estar sujetos a interpretaciones. Estamos analizando en este momento las regulaciones vigentes hasta el momento, pero lo importante es tener la trazabilidad del consumidor y su relación con las empresas para tener los mejores estándares, evitando que estas herramientas de comercio electrónico, en este caso de voz, que pueden ser un impulso al comercio en general, puedan convertirse en mecanismos de abuso. Entre las siguientes acciones para recuperar la economía, también se ejecutó la eliminación del subsidio a la gasolina Súper, cuyo valor alcanzó a 2,98 centavos. En agosto, en cambio, sin muchos consensos, fue publicada la Ley de Fomento Productivo. En el primer paquete se incluyó la remisión para deudores de dos entidades públicas, entre ellas el Servicio de Rentas Internas y Aduanas. Por la medida de remisión tributaria, el fisco espera recaudar en este año 602 millones de dólares. La reforma también estableció beneficios para nuevas inversiones, como la exoneración del pago del impuesto a la renta por inversiones en industrias básicas durante 15 años. Otro de los beneficios expuestos fue la exoneración del impuesto a la salida de divisas para las nuevas inversiones productivas en importación de insumos y bienes capitales. Los constructores de vivienda social también obtuvieron beneficios con un derecho a IVA del 0%. Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes para levantar la economía del país, pues para el 19 de diciembre de este año, Moreno tuvo que anunciar un nuevo reajuste, en el cual incluyó la reducción del subsidio en la gasolina extra y eco, subiendo el precio del galón de 1,48 a 1,85. También se redujo el sueldo en los ministerios en un 10%, mientras que para los empleados públicos, que perciben más de 2.000 dólares, en un 5%. Así también se eliminaron 25.000 vacantes en entidades estatales. Todos estos reajustes presupuestarios fueron presentados en el último gabinete ampliado, que incluyó la presencia del nuevo vicepresidente, Otto Sonnenholzner. De esta forma transcurrió la economía del país, entre decretos y disposiciones de austeridad, que llevaron a Ecuador a crecer en apenas 1,1%, cifra menor a la previsión inicial, debido a los problemas de déficit fiscal, según lo indicó el Banco Central. Ecuador preveía inicialmente un crecimiento de su Producto Interno Bruto del 2%, pero el gobierno ha reducido el gasto corriente y la inversión pública, lo que ha obligado a las autoridades económicas a revisar sus previsiones para el 2019. Y lo mencionamos hace un momento. El gobierno de Lenín Moreno presentó algunos cambios ministeriales, entre ellos las fusiones de ciertos ministerios, la eliminación y fusión de secretarías para la reducción del gasto público. A estas decisiones se debió sumar las denuncias de ministros y, por ende, los continuos cambios del gabinete del primer mandatario. Veamos. Durante el año 2018 en el gobierno de Lenín Moreno hubo cambios a nivel ministerial, esto debido a la situación económica. Otros cambios surgieron ante las diferencias ideológicas que existen entre ministros y el mandatario. Uno de los cambios que impactó al país fue la eliminación y fusión de ministerios y empresas públicas en los decretos 399, 471 y 520 se establecía que las instituciones como ministerios de electricidad y energía renovable, el Ministerio de Minería y la Secretaría de Hidrocarburos se debían fusionar con el Ministerio de Hidrocarburos, transformar el Ministerio de Acuacultura y Pesca en Secretaría Técnica de Acuacultura y Pesca. Las entidades públicas eliminadas son Empresa Pública Cementera, Empresa Pública de Fármacos, Empresa Pública Fabricamos Ecuador funcionará hasta el 2021, Ecuador Estratégico hasta el 2021, Yachay, Ciudad del Conocimiento hasta el 2021. Y las empresas públicas fusionadas, Petroecuador con Petroamazonas, Ferrocarriles del Ecuador, se fusiona con los Centros de Entrenamiento de Alto Rendimiento para formar la Empresa de Promoción Turística y Desarrollo ProTour. Además, algunos cambios de ministros también marcaron al país. Para algunos, esto era parte de la lucha contra la corrupción de Lenín Moreno. Para otros, demostraba inestabilidad política. La crisis en la frontera norte desde inicios del año originó las salidas de César Navas y Patricio Zambrano, ministros del Interior y Defensa, respectivamente, que mediante Decreto 382 se habrían aceptado sus renuncias. Y se mencionó que Mauro Toscanini ocupara el cargo de ministro del Interior. Sin embargo, semanas después, según el Decreto 495, se aceptó la renuncia del mismo y se nombró a María Paula Romo en su lugar. La pugna en Alianza País supuso la renuncia de Paola Pavón en política. Augusto Barrera de Cenecit y Rubén Flores de Agricultura salieron del gabinete porque no estaban de acuerdo con las medidas económicas anunciadas. Pero los cambios no terminaron aquí. En noviembre, Moreno solicitó la renuncia de su gabinete ministerial. Posteriormente, Van der Falcone fue uno de los primeros en presentar su renuncia irrevocable como ministro de Educación y en su lugar se nombró a Marcelo Jaramillo como ministro encargado. Estos últimos cambios en el gabinete ministerial se dieron porque el presidente Moreno tiene la intención de realizar un proceso de evaluación. Desde que el mandatario se encuentra en el poder, se ha reemplazado o han renunciado al menos un 60% de sus ministros, secretarios y consejeros. Pero no todo fue negativo en el 2018, también tuvimos buenas noticias. Así es, tanto el gobierno nacional como los municipios de las principales ciudades del Ecuador dieron a conocer la ejecución de varios proyectos que sin duda beneficiaron y beneficiarán a un gran sector de la ciudadanía. Como por ejemplo el tren playero, la aerovía, el dragado del canal de acceso al puerto de Guayaquil, el tranvía de Cuenca, entre otros, hagamos una revisión de las principales obras que se levantaron durante el año que concluyó. Movilidad popular, descongestión vía, el incentivo al turismo. Son varios los beneficios que tendrá la ciudadanía ecuatoriana con las obras que en el 2018 se inauguraron y otras que en este y en los próximos años se espera se concreten. Aerovía, el sistema de transporte aero suspendido aerovía que estará a cargo de la municipalidad de Guayaquil podrá transportar a 40.000 usuarios al día entre Guayaquil y Durán en un tiempo entre 15 y 20 minutos. Costo de la obra 114 millones de dólares. Fecha de entrega fines de 2019 o inicios de 2020. Tranvía de Cuenca El recorrido constará con una flota de 14 vehículos, más de 500 semáforos en más de 20,4 kilómetros que integran el trazado a una velocidad de 40 y hasta 50 kilómetros por hora. Costo de la obra para 232 millones de dólares. Fecha de entrega enero de 2019. Puente Guayaquil-San Borondón La obra se inauguró el 3 de mayo de 2018. El corredor vial inicia en el kilómetro 3,5 de la avenida San Borondón y se une a un puente que tiene una longitud de 780 metros para finalmente llegar a Guayaquil cruzando sobre la autopista Narcisa de Jesús. Costo de la obra 72 millones de dólares. Este puente es para todos los ecuatorianos, no solamente para San Borondón y para Guayaquil. Una obra con tecnología de punta. Tren Playero se construirán 400 kilómetros de vía férrea que unirán las provincias de Guayas, Manaví y Santelena. El gobierno pretende impulsar el turismo y dinamizar la economía en dichas localidades. Costo de la obra 1.000 millones de dólares. Fecha de entrega 2020. La contratación de la obra y la construcción de la misma, al menos la primera etapa que es la más importante que es desde Pozorja, Guayaquil, Daule, esté terminado en 26 meses. Construcción veaducto en el sur de Guayaquil. El gobierno ofreció la construcción del puente más largo del país. Tendrá un peaje de dos dólares para atravesar sus tres tramos. La infraestructura vial contará con cuatro tramos y 44 kilómetros que incluyen la construcción de un puente de 3,5 kilómetros. Costo de la obra 1.141 millones de dólares. Fecha de entrega 2022. Disminuirá el tiempo de viaje en alrededor de 50 minutos, descongestionando varias vías rurales y urbanas, como por ejemplo la perimetral. Los vehículos pesados ya no tendrán que entrar a la ciudad, sino que llegarán directamente al puerto al mejorar la circulación se reduce también el riesgo de accidentes. Dragado del canal de acceso a los puertos, el objetivo es que el canal marítimo de 95 kilómetros aumente, lo cual permitirá el ingreso de buques de mayor calado. Costo de la obra, 100 millones de dólares la primera etapa. Fecha de entrega. La profundización total del canal marítimo será a finales del 2019. El pueblo ecuatoriano no va a pagar esta obra de gran volumen a través de tributos. No la va a pagar el gobierno nacional, que es el pueblo ecuatoriano. No la va a pagar el municipio de Guayaquil, que es el pueblo de Guayaquil. La van a pagar los navieros internacionales. La costa y sierra ecuatoriana principalmente se verán beneficiadas con la puesta en marcha de las diferentes obras a cargo del gobierno nacional y municipios del país. La universidad estatal más grande del país, ubicada en el puerto principal, atravesó una dura crisis. El ente tuvo que ser intervenido por segunda ocasión por orden gubernamental ante las múltiples acusaciones de actos de corrupción. Su interventor, Roberto Pazley, señaló que trabajará para devolverle la institucionalidad a la Universidad Salvador Allende de Guayaquil. El 2 de octubre del 2018, las puertas del edificio principal del rectorado de la Universidad de Guayaquil amanecieron con grandes candados, siendo los protagonistas de este hecho los trabajadores que respaldaban en ese entonces a la vicerrectora de investigación, gestión del conocimiento y posgrado, la doctora Gulnara Borja, quien se había proclamado rectora del alma mater. Según Borja, de acuerdo a los estatutos de la universidad, era a ella a quien le tocaba reemplazar al doctor Galos Alcedo Rosales, destituido por la Contraloría General del Estado por títulos emitidos sin haber seguido el procedimiento adecuado. Inmediatamente se reunió al consejo universitario para analizar la situación. La sesión duró más de 10 horas, resolviendo que la doctora Borja no cumplía con los requisitos para asumir el cargo de rectora. Por lo tanto, el viernes 5 de octubre, el consejo se reúne nuevamente y determina que el doctor y docente Antonio Rodríguez era la persona que tenía el perfil que se requería para el cargo. Por unanimidad, Rodríguez fue elegido el sucesor de Galos Alcedo. Mientras Rodríguez era posesionado en uno de los auditorios universitarios, Borja convocaba a los medios de comunicación para desconocerlo como rector. En menos de 24 horas, la comunidad universitaria tuvo dos rectores. La crisis universitaria, como titulaban los principales diarios del país, se profundizaba sin que existiera una salida pacífica. Borja y Rodríguez realizaban actos por separado. Ante esta situación salió al paso el procurador de la universidad, Rommel Martínez, argumentando que todo lo actuado por Borja era ilegal, al igual que su designación, ya que para la subrogación debe existir un acto administrativo por la instancia legal correspondiente, que en este caso era el consejo universitario. La idea de una posible intervención por falta de capacidad operativa se escuchaba con fuerza. Sin embargo, la presidente del CES, Catalina Vélez, salió al paso para desmentir tal opción. La policía hacía su mayor esfuerzo para evitar enfrentamientos entre los dos bandos. Los trabajadores del edificio central o del rectorado laboraban con temor. Los entendidos opinaban que la universidad había retrocedido unos 20 años y que no había garantía para los estudiantes y trabajadores. Las críticas iban dirigidas a la presidente del CES, pero hasta ese momento las autoridades del Consejo de Educación Superior no querían profundizar en el tema de la Universidad de Guayaquil. Obligadamente lo hicieron el 11 de octubre cuando parte de las rejas que cercaban el edificio principal de la universidad fueron arrancadas. Los enfrentamientos en el Centro de Estudios Superiores se tornaron violentos. Los actos de violencia que se vivieron en la universidad hicieron que el CES dispusiera al Consejo Universitario cumplir con la ley en cuanto a la subrogación y reemplazo de autoridades, ordenando además que se convoque a elecciones para elegir a los funcionarios faltantes. El 15 de octubre se reúne por tercera ocasión el CES para informar que la universidad sería intervenida por un periodo de 90 días prorrogables. La decisión fue unánime. De esta manera se cerraba el capítulo de la pugna de poderes entre Gulnara Borja y Antonio Rodríguez. El 18 de octubre el CES posicionaba en Guayaquil a la comisión interventora con plenos poderes presidida por el doctor Roberto Pasley cuyo trabajo comenzaba en ese momento. Esta es la segunda intervención de la Universidad Salvador Allende o estatal de Guayaquil. La primera vez ocurrió en el gobierno de Rafael Correa en el 2013 por irregularidades como cobros indebidos que afectaron la gratuidad de la educación de tercer nivel y dentro de un proceso de reestructuración administrativa y académica. Quien asumía la presidencia de la comisión interventora Roberto Pasley dijo que su objetivo era dejar bases sólidas para combatir la corrupción. Los últimos días de diciembre la junta consultiva de la comisión interventora de la Universidad de Guayaquil cumplió con su segunda reunión con miras a ofrecer un análisis de la crisis de la institución educativa y una serie de sugerencias al Consejo de Educación Superior y al Gobierno Nacional. Los principales puntos en discusión fueron el área académica y la administración del hospital universitario cuya gestión administrativa se decidió fuera de vuelta al Centro de Estudios Superiores a mediados de octubre. Este centro de estudios es el más grande del país a nivel superior. Registra una media de 60.000 estudiantes. Hacemos una pequeña pausa aquí en Mirada 2018 pero enseguida regresamos con más para seguir haciendo un recorrido por los hechos más importantes de este año que terminó. ¡Gracias! Continuamos con más de Mirada 2018 y esta vez saludamos a Astrid Zingre que se encuentra con nosotros. Astrid, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Denise? Y amigos televidentes, para mí es un gusto poder acompañarlos en esta emisión especial de Resumen Anual 2018. Nosotros continuamos con más información porque el domingo 4 de febrero de 2018 los ecuatorianos debimos acudir nuevamente a las urnas para ejercer nuestro derecho al voto en un referéndum constitucional y consulta popular convocada por el presidente Lenín Moreno para reformar la constitución y consultar a la ciudadanía sobre temas de importancia nacional. En efecto, Enis, temas como la muerte civil para funcionarios públicos culpables de corrupción, la remoción y nombramiento de integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la reelección indefinida, la derogación de la ley de plusvalía y la no prescripción de los delitos sexuales contra niños y adolescentes, entre otros temas, también implicarían cambios concretos a la constitución. Y dos preguntas mediante consulta popular reformarían leyes actuales. Revisemos los resultados. El 4 de febrero de 2018, el Ecuador tuvo el deber de votar en la consulta popular y referéndum propuesta por el mandatario Lenín Moreno. En estas votaciones se realizaron preguntas relacionadas a la lucha contra la corrupción, la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la protección a los niños y adolescentes, la ley de plusvalía y la reducción del área de explotación en el Parque Nacional Yasuní. Las votaciones a nivel nacional dieron como resultado un 67,08% votos por el sí y 32,92% por el no. Sin embargo, la provincia de Manaví fue la que mostró resultados distintos al resto del país. En algunas de las preguntas, el no se encontraba con la mayoría de los votos, dando como resultado total un 48,30% en toda la provincia. Sin embargo, el sí, al contar todos los votos a nivel provincial, tuvo un resultado de 51,69%. La votación nacional estuvo dividida en tres días. El 1 de febrero sufragaron a aquellas personas privadas de libertad. El 2 del mismo mes se realizó el voto en casa. para quienes son mayores de 65 años y aquellos que presentaban discapacidad física de más del 75%. El 4 de febrero se desarrolló la consulta para el resto de los ecuatorianos en el país y en el exterior. 13,072,108 ecuatorianos fueron llamados a votar. Hubo 1,566 recintos electorales. Más de 3 millones de dólares distribuyó al CNE para la campaña electoral. 36 organizaciones políticas apoyaron al sí y cuatro organizaciones políticas apoyaron al no. El 8 de febrero fue el día en el que se informó acerca de los datos oficiales de la consulta popular. Según Nubia Villasís, que en ese entonces era presidenta del Consejo Nacional Electoral, había mencionado que era la primera vez que se termina el conteo de votos en un plazo de 48 horas. Los cambios aprobados se concretarían en un máximo de 45 días luego de la publicación oficial de los resultados. posterior al escrutinio habrían entrado en vigencia de forma inmediata los cambios como la inhabilitación para sentenciados por corrupción, la eliminación de la reelección indefinida, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores y la prohibición de la minería metálica. Y durante el 2018 la estadía y la naturalización del fundador de Wikileaks, Julian Assange dio mucho que decir pues según asambleístas que coincidieron con el canciller José Valencia el pretender darle estatus diplomático a Assange para beneficiarlo de inmunidad fue un grave error diplomático que el gobierno del presidente Lenín Moreno debe rever. Y precisamente el caso se complicó cuando el gobierno ecuatoriano dictó una serie de normas que el asilado debe cumplir para hacer más llevadera su residencia en la Casa Diplomática de Ecuador en Londres. Sin embargo estas normas no fueron bien acogidas por Assange quien incluso ha demandado al gobierno que lo ayudó cuando lo necesitó. Veamos. La estadía y la naturalización del hacker australiano quien cuenta con identidad ecuatoriana y sus datos personales también constan en la base de datos del registro civil y del servicio de rentas internas de nuestro país comenzó a generar molestias. Por lo que el 6 de febrero el presidente ecuatoriano Lenín Moreno insistió que el país mantendrá la protección al fundador de Wikileaks pese a que considera que es un problema heredado y que bajo ninguna circunstancia resulta cómoda su estadía. Para ningún país resultaría cómoda una circunstancia parecida sin embargo nosotros hicimos un compromiso desde el primer momento de gobierno seguir protegiendo la vida del señor Assange que pensamos que corre peligro. Sin embargo estas concesiones por parte del gobierno de Ecuador durarían poco pues en marzo de este año quedó suspendida la comunicación externa a través del internet para Assange. La medida según un informe se decidió con base al incumplimiento de la activista quien se comprometió en el 2017 a no emitir mensajes que supongan su injerencia en otros estados. Están suspendidas sus comunicaciones efectivamente él no cumplió un acuerdo que él mismo firmó de silencio y no intervención en temas internos de otros estados él violó ese compromiso nosotros procedimos a cortarle el acceso a las comunicaciones. Después de esta medida Ecuador anunció otra restricción y se trató del retiro de la seguridad adicional en la embajada en Londres que habría sido montada desde el gobierno de Rafael Correa y que generaba un gasto de al menos 5 millones de dólares debido a las operaciones de espionaje para proteger al australiano. Aún así habrían más disposiciones pues el 13 de octubre Ecuador envía un protocolo especial de visitas comunicaciones y atenciones médicas para Londres el documento compuesto de 32 disposiciones específicas contemplaba la devolución controlada a la activista de la conexión al internet esto después de que se cancelara en marzo por difundir sus opiniones políticas todo esto con la condición de que si rompía alguno de estos parámetros se daría por terminada la condición de asilo los sucesos continuaban y era ahora el asambleísta Paola Vintimilla quien pedía al Ministerio de Relaciones Exteriores que anule la naturalización de Julian Assange esto después de la difusión de unos documentos que a juicio de Vintimilla revelaban irregularidades al parecer lo que querían era hacerlo diplomático y de esa manera sacarlo de la embajada de Ecuador en Londres este ha sido un burdo intento de burlar la normativa internacional tratando de nombrarle como funcionario a un ciudadano que hasta hace pocos días era un extranjero recibido en nuestra embajada para el 6 de diciembre el presidente Moreno con el fin de resolver la situación diplomática de Assange decide hacer cambios a la embajada y nombra a Jaime Marchand como nuevo representante de la delegación la decisión se produce semanas después de conocerse el cese del anterior embajador Carlos Zabad quien ocupaba el cargo desde el 2015 esto mientras que para el 12 de diciembre en la corte de Pichincha se efectuó la audiencia de apelación a la negativa de la acción de protección presentada por el australiano sin embargo el tribunal de la sala de la niñez y la familia de la corte provincial no pudo dar un dictamen argumentando que tomarán la decisión en un tiempo prudencial actualmente Assange se niega a salir de la sede diplomática ecuatoriana al señalar que podría ser extraditado a los Estados Unidos donde sería juzgado por la publicación de documentos militares y dos sacerdotes que tras una sotana escondieron por años una serie de abusos sexuales a menores de edad quedó al descubierto durante el 2018 tras el relato de las víctimas que decidieron romper con el silencio los abusos y violencia sexual sentenciaron al sacerdote Luis Fernando Intriago de Guayaquil y a César Cordero Moscoso de Cuenca abandonar a la iglesia y quitarse la sotana pues a ellos la justicia aún no emite su veredicto duró más de 10 años guiando a grupos juveniles en el cual al menos 10 menores de edad pasaron por una penitencia que fue más allá de lo espiritual es la historia del ex sacerdote Luis Fernando Intriago quien el 23 de julio de este año fue excomulgado por la arquidiócesis de Guayaquil a través de un comunicado que informaba la expulsión del estado clerical del ex sacerdote por cometer abusos a menores de edad era un sacerdote de la iglesia de Chistocoba se relacionó en mi historia en mi vida personal a la edad de 16 años la primera vez comenzamos a hablar de mis problemas personales indagaba mucho de mi familia los rituales que practicaba Intriago eran procedimientos que involucraban aquellos monaguillos que pasaban por problemas familiares la dinámica del pecado o en este caso la dinámica del padre Luis Fernando consistía en tratarlos de manera psicológica y espiritualmente para después aplicar una penitencia en el cual los menores eran amarrados latigueados amordazados desnudados y posteriormente concluir en una cita bíblica te quitaba la ropa te golpeaba él estaba completamente en bolsa tú estabas completamente desnudo te decía una cita bíblica que decía lo que hace tu mano derecha que no sepa la izquierda porque capaz la derecha cuando se entere de tu lucha la va a criticar porque no va a entenderla de esta forma lo expuso Juan José Bayas ex monaguillo y víctima del reto no reconocido por la iglesia pero el silencio tuvo fecha de caducidad el periódico digital GK que expuso los abusos de Intriago hizo que decenas de afectados acudieran a la Fiscalía General del Ecuador para que se realice una investigación exhaustiva del caso pero este no sería el único hecho que mancharía este año a un clérigo en la ciudad de Cuenca un premio que reconocería a César Cordero por su aparente noble labor social de orientar con la recta moral a los feligreses de Cuenca hizo que Jorge Palacios de 62 años de edad compartiera su testimonio en contra de este sacerdote Palacios quien afirmó que sufrió de abusos sexuales por este ex sacerdote desde los 5 años de edad hasta los 15 también insistió que sus compañeros de infancia hagan las denuncias de sus casos el padre así este viejo él tiene que pagar su culpa aquí no necesitamos perdóneme la justicia divina aquí queremos la justicia del hombre mi padre confió de que él era un hombre de fe que él nos enseñaba el catecismo que enseñaba a mis hermanos el catecismo y eso no fue posible el ejercicio sacerdotal de Cordero llegó a su fin cuando estas acusaciones fueron investigadas a pedido del Vaticano por el vicario judicial del arquidiócesis de Santiago de Chile Jaime Ortiz la resolución de este caso se dispuso por medio de un comunicado del arquidiócesis de Cuenca que indicó que el ahora ex sacerdote de 91 años fue notificado el 4 de octubre de su dimisión de estado clerical de manera permanente y perpetua en el tiempo asimismo desde la municipalidad de Cuenca se dispuso el retiro del monumento del cura César Cordero Moscoso ubicado en la Universidad Católica de la ciudad por motivos de las denuncias presentadas por los supuestos abusos sexuales cometidos a menores en el ámbito nacional hubo varios hechos que marcaron la historia de nuestro país durante el año que feneció así es de Nils en el caso Gabela es uno de ellos varias investigaciones se dieron en torno a este caso hasta que la comisión ocasional de la asamblea declaró el asesinato como un crimen de estado otro caso sonado fue el de Galo Lara declarado culpable de complicidad en el asesinato de King Saloma pero que quedó en libertad tras cumplir el 40% de su pena justicia divina Galo Lara sale de la cárcel y Rafael Correa tiene que entrar a la cárcel por los actos de corrupción que todo el Ecuador conoce desde los aviones hasta sus cuentas corrientes en el exterior luego de permanecer preso durante cuatro años cuando fue detenido en Panamá y extraditado al país el 3 de agosto del 2018 el juez José López dio la prelibertad al ex asambleísta de sociedad patriótica Galo Lara al cumplir el 40% de la sentencia de 10 años como autor intelectual del triple crimen de una familia ocurrido en el 2011 en el cantón Quinsaloma provincia de los Ríos la ministra de justicia Rosana Alvarado informaba días atrás que el ex asambleísta ya podría salir en libertad pues había cumplido más del 40% de la pena con el código anterior con el que Lara fue juzgado se establecía que con ese porcentaje se podía acceder al beneficio de prelibertad aquí estoy Rafael Correa no me has vencido como no has vencido a los ecuatorianos hoy le podremos decir al mundo como más de 38.000 presos fueron perseguidos durante 10 años del régimen de Correa hoy le podremos contar al mundo como el gobierno del presidente Moreno le dio un giro al trato a los presos no guardo rencores no quiero venganzas exijo justicia para todos los perseguidos políticos el lunes 10 de septiembre el ex asambleísta Lara solicitó al gobierno que desclasifique información reservada de la Secretaría Nacional de Inteligencia Senaín sobre el caso que llevó a su procesamiento judicial la Senaín dio los documentos a Lara el 1 de octubre pasado luego de que fueron desclasificados por orden del presidente Lenín Moreno además el ex legislador se declaraba perseguido político por el anterior gobierno del expresidente Rafael Correa en el mes de noviembre Tania Vázquez abogada de los familiares de las víctimas del crimen en Quinsaloma reaccionó luego que el ex legislador se habría declarado como perseguido político indicó que Galo Lara cumplió una pena ejecutoriada y que él no puede ser identificado como perseguido político además la abogada aseguró que el ex legislador habría pagado los doctores materiales del hecho creo que cada golpe que recibí cada golpe me hacía más dura más fuerte sí lloraba mucho lo reconozco lloraba a veces hasta ahogarme pero el día siguiente cobraba fuerzas para seguir pidiendo más no me conformaba durante siete años Patricia Ochoa viuda del ex comandante de la FAE Jorge Gabela investigó y encontró indicios claros de que el asesinato de su esposo no lo cometieron delincuentes comunes sino que se mezclaron varios sujetos entre ellos algunos uniformados por tal razón el 4 de junio de este año el presidente Lenín Moreno ordenó que se desclasificara todos los datos que reposaba en la Secretaría Nacional de Inteligencia sobre el caso Gabela el 28 de junio con 103 votos a favor el Pleno de la Asamblea Nacional decidió levantar la reserva de toda la información relacionada al caso del asesinato del ex comandante general de la Fuerza Aérea Jorge Gabela y la compra de los siete helicópteros Drup adquiridos en el gobierno de Rafael Correa incluyó además que se inste al gobierno para que levante la reserva incluido el contrato entre el perito argentino Roberto Mesa y el Ministerio de Justicia además de la creción de una comisión ocasional multipartidista para el tratamiento del caso muy importante un análisis bastante completo una investigación bastante completa el 5 de julio el Pleno de la Asamblea Nacional aprobaba crear la comisión ocasional que investigaría el asesinato del ex comandante de la Fuerza Aérea Jorge Gabela la comisión multipartidista estuvo conformada por un representante de cada agrupación política Yanín Cruz Marcela Guiñaga César Roón Ángel Yende César Litardo Sebastián Palacios y Noralma Zambrano pasó con ese informe y más aún cuando el perito Mesa ha señalado que por tres ocasiones se reunió con el expresidente Rafael Correa y con este comité nos llama la atención que ellos no supieron decir la verdad pueden convocarse a ex funcionarios ministros de estado ahí hay varios que fueron ministros de justicia revisar en torno a cómo se hizo el contrato cuál es el contenido del contrato cuáles son las declaraciones del perito Mesa desde el oficialismo no se iba a minimizar el uso de información relacionada a las compras de los helicópteros Drup que había denunciado Jorge Gabela antes de su asesinato y es que en ese caso amerita hacer alguna revisión del tema de los helicópteros que vaya a aportar a esclarecer el caso del asesinato seguramente lo haremos el 14 de agosto el expresidente Rafael Correa fue llamado a comparecer ante la comisión ocasional de la asamblea nacional que investigaba el caso Gabela el exmandatario se presentó ante los legisladores y ante la viuda de Gabela a través de videoconferencia desde Bélgica no pudimos encontrar ningún indicio de que se tratara de algún de crimen organizado tras exponer esos hechos los asambleístas de la comisión ocasional empezaron con el cuestionamiento más frecuente al exmandatario porque no hizo público el informe del comité interinstitucional el expresidente indicó que si lo hizo y explicó que tras conocer las conclusiones ordenó que toda esa información sea entregada a fiscalía contraloría asamblea nacional y a la familia del excomandante Gabela el 15 de noviembre más de 60 personas fueron señaladas en el informe final de la comisión ocasional que investigó el asesinato de Gabela en el 2010 una de las conclusiones que nosotros tenemos es esta presunción de que la muerte del general Gabela fue consecuencia de la delincuencia organizada por las denuncias que hizo en este caso y también en ese contexto hay una resolución dentro del informe como tal que se debe determinar qué responsabilidad tiene el estado ecuatoriano en el caso del asesinato del general Gabela ya que muchos funcionarios que incurrieron en este presunto cambio de documentos este presunto cambio de alteración de información lo hicieron en funciones representando al estado ecuatoriano posteriormente con 75 votos a favor y 17 abstenciones la asamblea nacional aprobó el informe de la comisión multipartidista la resolución señala que se acepta el informe en el que se determinó que la muerte de Gabela según las conclusiones fueron producto de delincuencia organizada derivada de la adquisición de los helicópteros Drup y que existen evidencias suficientes y constantes sobre un supuesto crimen de estado finalmente el 26 de noviembre la fiscal general encargada Ruth Palacios pidió a la directora general de la unidad de análisis financiero y económico Diana Salazar que inicia una investigación de análisis financiero integral del patrimonio de 50 personas entre funcionarios exfuncionarios familiares y militares que intervinieron en el proceso de adquisición de 7 helicópteros Drup a la compañía Indosan Aeronautics Limited por medio de su representante en Ecuador la compañía Sumil enseguida regresamos con más de los hechos más relevantes que marcaron este año aquí en Mirada 2018 2018 estamos de regreso con Mirada 2018 y esta vez nuestro recorrido sale del ámbito nacional para explorar los hechos que impactaron al mundo y sin duda alguna uno de los principales acontecimientos que marcaron el año que feneció fue la ola migratoria sudamericana y centroamericana Carlos Julio Paredes es nuestro redactor internacional y editor de contenidos él consiguió información de primera mano sobre la crisis política venezolana que derivó en una masiva migración hacia países como Ecuador y Perú veamos a diario miles de personas están saliendo de Venezuela 2,4 millones se han ido desde el 2014 cifra que equivale al 7% de la población inestabilidad política hiperinflación y la escasez de alimentos provocan el éxodo nosotros mismos estamos buscando seguridad en otros sitios porque en nuestro país no podemos ni siquiera estar tranquilos el petróleo es el principal producto de exportación en Venezuela cuando cayeron los precios el sustento petrolífero para la nación entró en apuros Venezuela está urgida de liquidez ante el derrumbe de la producción de petróleo desde 3,2 millones a 1,4 millones de barriles diarios en una década y una deuda externa de 150 mil millones entonces ¿a dónde migran los venezolanos? más de un millón entraron a Colombia y para otros miles el destino fue Ecuador y Perú en el 2018 más de 500 mil se quedaron en Ecuador y en Perú las aplicaciones de asilo se triplicaron en comparación al 2017 los venezolanos también cruzaron a Brasil en donde los campos de refugiados fueron atacados por los locales en respuesta a la masividad del éxodo empezaron a endurecer los controles fronterizos incluso Ecuador declaró el estado de emergencia a lo largo de las fronteras sin embargo el éxodo continúa el gobierno de Venezuela en reiteradas ocasiones definieron la migración como fake news son más de 750 fake news que han salido del 2 de marzo al 28 de agosto más de 750 falsas noticias sobre el tema de migración de venezolanos situación Estados Unidos impulsó un bloqueo financiero contra el gobierno de Maduro y en respuesta a la profunda crisis económica nace la criptomoneda bautizada como Petro la criptomoneda venezolana es canjeable por dinero fiduciario y otros criptoactivos a través de casas de intercambio digitales los gobiernos de Rusia y China son los prestamistas del gobierno venezolano sin embargo atrasos en los pagos empiezan a fisurar esta relación que dejaría al país sudamericano en una crisis política económica sin salida 13 de octubre de 2018 1.600 hondureños conformaron una caravana terrestre a Estados Unidos a la que se sumaron guatemaltecos y salvadoreños con el fin principal de escapar de la pobreza y la violencia en sus países días después de cruzar la frontera entre Guatemala y México la caravana sumaba cerca de 7.000 personas según cifras de la ONU este éxodo histórico lleva por lema todos somos americanos de nacimiento esta situación representó una amenaza para los Estados Unidos y el presidente Donald Trump anunció el envío de cientos de militares a la frontera y señaló que su país nunca aceptará a quienes ingresen ilegalmente a su territorio por otro lado la postura del gobierno mexicano se basó en pedir apoyo a la ONU para gestionar las peticiones de asilo que puedan presentar los miles de miembros de esta caravana a nombre del gobierno de México solicitarle a las Naciones Unidas su colaboración su apoyo para el procesamiento de las solicitudes de refugio que puedan presentar los integrantes de la caravana de migrantes hondureños por aquellos días el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir de que él tome posesión de la administración federal implementará un programa para dotar de visas de trabajo a los migrantes centroamericanos que deseen permanecer en el país uno de los organizadores de esta caravana el hondureño Bartolo Fuentes y quien fue detenido a su paso por Guatemala asegura que la marcha es pacífica y señaló de mentiroso al gobierno de Trump Donald Trump miente cada vez que abre la boca Donald Trump nos acusa de cosas que no son ellos son los invasores nosotros no invadimos Estados Unidos en noviembre llegaron a Tijuana ciudad fronteriza con San Diego California enfrentando condiciones terribles el hambre las enfermedades envuelven el ambiente somos trabajadores no somos asesinos no somos ecuestradores no somos pues como él piensa que abra pues las fronteras la desilusión y el temor hacia las autoridades estadounidenses reinaban en los centroamericanos al encontrarse con los más de 10.000 policías y militares enviados por Donald Trump unos 500 migrantes hicieron un inesperado intento de cruzar la valla pero fueron repelidos con gases lacrimógenos y balas de goma fue el momento más cruento que ha vivido esta caravana tras 4.000 kilómetros recorridos desde el norte de México mientras los centroamericanos insisten con cruzar Estados Unidos el presidente Donald Trump insistió en su amenaza de cerrar los más de 3.200 kilómetros de frontera sur y les obliga a permanecer en México mientras solicitan el asilo en oficinas fronterizas para este trámite existe una lista de espera de más de 5.000 personas y el proceso puede llevar meses el 18 de abril de 2018 el pueblo de Nicaragua se levantó en contra del gobierno de Daniel Ortega una reforma al seguro social colmó la paciencia de los nicaragüenses tras 11 años en el poder y culminando su presidencia en el 2021 los jóvenes bastión de esta lucha cívica han sido las víctimas de esta represión sandinista que según la asociación nicaragüense pro derechos humanos ha dejado 535 muertes además de 600 presos políticos y no es posible que por él por seguir mamando la teta como decimos acá en Nicaragua él quiera hacerlo sufrir a nosotros el pueblo ya se cansó de tantas violaciones a los derechos a los derechos del pueblo a la constitución esta fue la gota que rebasó el vaso como dicen el 22 de abril el gobierno optó por retirar la reforma pero no se frenaron las protestas ya que el enfoque del pueblo era que el presidente renuncie al cargo cancelando poniendo ya a un lado la resolución anterior luego de varios meses de represión los nicaragüenses empezaron a buscar asilo en otros países vecinos acnur la agencia de naciones unidas para los refugiados informó que 23.000 nicaragüenses habían solicitado asilo en costa rica esta crisis empezó a castigar varios sectores del país un balance preliminar reporta pérdidas de 1.900 millones de dólares en turismo construcción comercio y finanzas a pesar de las acusaciones del presidente ortega contra eeuu a los que culpa de impulsar a la oposición presentó un proyecto de ley de reconciliación que promueva una cultura de paz y no violencia hasta el 9 de noviembre la asociación nicaragüense de derechos humanos informó que 4.353 personas se encuentran heridas entre graves menos graves y leves y 3.202 secuestrados por grupos paramilitares y el llamado a las urnas no estuvo ausente del panorama internacional varios países sudamericanos eligieron a sus nuevos mandatarios en tanto que el congreso peruano pidió la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski por estar involucrado en el entorno de casos de corrupción que involucró a la constructora brasileña Odebrecht asimismo en México un nuevo líder político independiente fue elegido presidente en los Estados Unidos las elecciones intermedias tuvieron una convocatoria histórica en las urnas Elecciones en Colombia Iván Duque Márquez es un abogado escritor y político colombiano de 42 años es el actual presidente de Colombia por el partido Centro Democrático el 27 de mayo de 2018 ganó la primera vuelta presidencial con el 39,14% de los votos que corresponden a 7.569.693 votos días después el 17 de junio de 2018 resultó vencedor en la segunda vuelta presidencial con el 54% de los votos que corresponden a 10.373.080 votos contra 8.034.189 de su rival Gustavo Petro el presidente número 60 de Colombia asumió el cargo el 7 de agosto elecciones en Brasil a partir de hoy Jair Bolsonaro de 63 años empezó a ejercer la presidencia de Brasil Bolsonaro es un militar de reserva nacido en Sao Pablo el 7 de octubre de 2018 fue confirmado como candidato a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales durante un acto político en la ciudad de Juiz de Fora Minas Gerais y mientras era cargado en el aire fue apuñalado en la zona del abdomen Jair Bolsonaro logró sobrevivir a pesar del atentado continuó firme en campaña y venció en segunda vuelta al candidato por el partido de los trabajadores Fernando Haddad y así Bolsonaro fue elegido presidente por los próximos cuatro años elecciones en México Andrés Manuel López Obrador también conocido como AMLO es un político politólogo y escritor mexicano es el presidente de México desde el primero de diciembre de 2018 el político de 64 años de la coalición juntos haremos historia obtendría un margen entre 53% y 53,8% de los votos según la autoridad electoral AMLO se impuso por delante el conservador Ricardo Anaya de la coalición por México al frente quien obtuvo el 22,8% Elecciones intermedias en Estados Unidos entre las novedades desde las elecciones de las elecciones intermedias David Murcassel Powell guayaquileña de nacimiento venció al congresista conservador Carlos Curbelo por el distrito 26 el más poblado de Florida con una votación del 50,90% En estas elecciones se renovaron los 435 asientos de la Cámara de Representantes así como 35 de los 100 escaños del Senado También se votó por los gobernadores de 36 de los 50 estados y sus respectivos congresos locales En el Senado los republicanos añadieron escaños a 45 y republicanos sumaron 52 Los comicios dejan un congreso dividido con una Cámara de Representantes en manos del Partido Demócrata con 234 y los republicanos 198 puestos y en la elección de gobernadores los demócratas sumaron 23 mientras que los republicanos 27 Perú Martín Vizcarra es el actual presidente de la República del Perú por su sesión constitucional al aceptarse la dimisión del hasta entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski en el marco de un segundo pedido de vacancia presidencial cuyo objetivo era retirarlo del poder Pedro Pablo Kuczynski aceptó su dimisión luego de la propagación de videos denominados Kenji Videos en donde presuntamente se muestra el ofrecimiento de obras a un congresista a cambio de votar en contra de un segundo pedido de vacancia presidencial cuyo objetivo era retirarlo del poder Hacemos una pequeña pausa pero enseguida regresamos con más de Mirada 2018 2018 ¡Suscríbete! 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 y luego de 11 años los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur se citaron a una cumbre histórica con el objetivo de terminar con los conflictos políticos la cumbre fue bautizada como Paz un nuevo comienzo fue una cumbre histórica entre Corea del Norte y Corea del Sur con varios y prolongados apretones de mano y un abrazo el dirigente norcoreano Kim Jong-un y el presidente surcoreano Moon Jae-in se comprometieron a poner fin este año a la guerra entre los dos países de forma permanente la guerra de Corea que tuvo lugar entre 1950 y 1953 terminó con un armisticio en vez de un tratado de paz ambos dirigentes confirmaron además su objetivo de lograr una península coreana sin armas nucleares el congelamiento del programa nuclear adoptado por el norte tiene una gran importancia marcará el precioso comienzo de la completa desnuclearización de la península coreana manifestamos claramente que el sur y el norte cooperarán de cerca para completarlo meses después en agosto los mandatarios permitieron que se organizara una reunión entre familias separadas desde el fin de la guerra hace 65 años si las personas del norte y el sur pueden cruzar libremente este camino que atravesé hoy Isipan Muryong el símbolo de la desgarradora división donde estamos hoy se convierte en un símbolo de paz el norte y el sur que tienen una sangre un idioma una historia y una cultura volverán a ser una y las personas de todas las generaciones disfrutarán de la prosperidad el encuentro estuvo cargado de simbolismos como cuando cruzaron juntos la línea de demarcación fronteriza más tarde plantaron un árbol para representar la paz y la prosperidad en el lugar la cumbre ilustra la espectacular distensión en la península desde que Kim sorprendió al mundo anunciando el primero de enero que su país participaría en los Juegos Olímpicos de invierno en el sur y sin duda alguna uno de los hechos que mantuvieron la expectativa al mundo entero fue el rescate de la cueva Tam Luang una operación internacional iniciada en junio del 2018 para rescatar a un grupo de 12 niños y su entrenador atrapados en la cueva ubicada en la cordillera de Doi Nang Nong al norte de Tailandia el mundo estuvo atento al épico operativo que contó con el apoyo de varios países y organizaciones la mañana del 23 de junio 12 niños fueron de paseo con su entrenador de fútbol en la provincia norteña de Chiang Rai en Tailandia y terminaron atrapados en un sistema de cuevas dentro de una montaña la cueva de Tam Luang es uno de los lugares favoritos de los adolescentes que adoran explorar los paisajes y corredores del sistema montañoso del lugar el grupo acabó en una pequeña plataforma rocosa a unos 4 kilómetros de la entrada de la cueva pasando un punto normalmente seco conocido como Pataya que para entonces estaba inundado no imaginaron que no saldrían sino hasta después de dos semanas fuera de la cueva se desarrollaba rápidamente una enorme operación de rescate explorar la cueva era un desafío la mayoría de los buzos de la marina tenían poca experiencia de buceo en cuevas y el clima era implacable las fuertes lluvias significaban que el nivel del agua seguía aumentando las autoridades llevaron todo tipo de equipos incluso trataron de perforar la montaña desesperados por encontrar grietas en las cuevas por donde pudieran entrar tres expertos buzos británicos se adentraron en la cueva cuyos estrechos canales se hallaban inundados el 2 de julio los buzos hallaron a los 12 niños y a su entrenador apiñado sobre una roca su estado de salud era bueno pero estaban debilitados tras 10 días sin ingerir alimento ni líquido alguno confirmamos que los encontramos sanos y salvos médicos evaluarán su estado de salud vamos a alimentarlos y tratarlos para que puedan desplazarse entonces evaluaremos si es posible evacuarlos las autoridades del país asiático preparaban el riesgoso rescate días previos los niños y el profesor fueron provistos de luz artificial y teléfonos móviles para que se comunicaran con sus familias la tragedia culminó el 10 de julio cuando un grupo de rescatistas logró sacar a los 12 niños del equipo de fútbol y a su entrenador tailandés a través de sacos con oxígenos logrando salir con vida de la cueva el operativo de rescate duró 3 días consecutivos y estuvo en la mira de todo el mundo debido a la complicada y riesgosa tarea incluso se ha confirmado que esta historia será llevada al cine en una película de Hollywood desde aquí llegamos con este resumen anual en mirada 2018 que hemos preparado para todos ustedes agradeciéndole siempre por su fiel sintonía e invitándolos a que en este 2019 sigan acompañándonos a lo largo de los próximos 12 meses ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!